Che, te quería preguntar, y no tiene mucho que ver con Mar del Plata, pero ya que estamos hablando de tu historia, nos conocimos en el 2021, me imagino que me conociste, pero vos ya la venías remando de hace rato, más allá de la creación de contenido, con también el hecho de entrenar. ¿Dónde nace el vínculo con entrenar? El vínculo con entrenar nace desde que tengo 7 años. O sea, desde que tengo 7 años, o sea, en realidad nace antes. Mi mamá fue nadadora de alto rendimiento, donde competía, era federada, todo. Entonces yo apenas cumplí la edad obligatoria, por así decirlo, para nadar, me tiró a nadar. Me tiró la pileta a nadar, pum. Y yo tenía un miedo de meter la cabeza bajo el agua, pero la profesora me metía la cabeza bajo el agua, no me olvido más, imagínate. Nado desde los 7 años, a los 10 ya como que me metí un equipo, a los 12 como que me federé, tenía torneos, entrenaba todos los días, de lunes a viernes, sábado también. A veces doble turno, a veces un turno, a veces metíamos preparación física, que la preparación física yo al ser chico no era ir al gimnasio, sino eran más flexiones, barras, hacíamos un clean and share, toda la boludez. Al gimnasio arranqué a los 16. Bien, buena edad. A los 16 arranqué, pero lo combinaba con natación. Pero había un momento donde me encargo el profesor, porque estaba muerto, pensaba que hacía a veces doble turno, preparación física y gimnasio. Y encima de gimnasio, claro. Y bajé el rendimiento de natación, bajé los tiempos, o sea, la edad lo subí, perdón, o sea, empeoré. Y me dijo el entrenador que si yo quiero es natación o es el gimnasio, porque estaba bajando todo, no podía hacer todo. Y yo decidí gimnasio. Elegí el gimnasio. ¿Y por qué elegiste el gimnasio? Elegí el gimnasio porque natación para mí es el deporte más duro, más sacrificado que hay, literalmente, y no tengo miedo de decirlo, soy más sacrificado. Y es el menos recompensado a nivel de plata, de que te conozca la gente. Es como que entrenan un montón, es muy caro, el entrenamiento es muy canso un montón, nadar, a veces tenés que hacer mucho tiempo. Y nada, es como que para bajar un segundo tenés que entrenar dos años, ponele. Y capaz que perdés y te rebajás. Acá me llevo al gimnasio, hacía pecho y me crecí al pecho. Y en ese momento mi objetivo era, no sé, que me den like en Instagram, ¿entendés? Entonces decía, che, me va mejor en esto que en esto. Y lo dejé a la mierda. Y dije, no, mamá, perdón, amo natación, pero ya no doy más. Había días que me levantaba con fiebre tanto nadar, porque andaba un montón. Ah, la mierda. Sí, 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 sí. Y lo dejé a la mierda y dije, chao, me gusta verme bien enfrente al espejo y chao. Y ahí lo dejé. Y ahí empezaste, digamos, a entrenar, sentías que la recompensa rápida era mejor para vos. Bueno, al final fue mejor. Era mejor porque es como que tenés un resultado físico. En natación también, pero está bueno verte bien físicamente, te sentís más seguro, te sentís más confiado. Yo antes estaba marcado, se me marcaban los músculos, pero eras flaquito. Y empecé a entrenar y todo, y es como que empecé a tener más músculos. Y quieras o no, si tenés músculos, la gente te respeta. Es como que marcás un estatus, es como que, a ver, yo no estoy diciendo que el que tiene músculo sabe pelear, pero yo si veo un tipo de 120 kilos todo musculoso, yo no me le planto. Y no lo va a encarar, claro, claro. Claro, capaz que no sabe pelear una piña, pero yo no me le planto. Entonces, como que tener músculo, verte bien físicamente marca un estatus, y si te ves bien físicamente es como que tenés más seguridad, más confianza. Entonces, como que yo me sentí así, como que empecé a sentir mejor conmigo mismo, también más seguro. Mejor autoestima, digamos. Todo, todo. Entonces, que me gustó. Pero ahí no, ahí, no sé si me vas a preguntar después, pero yo dejé gimnasio en 2018. No sabía. Lo dejé, lo dejé porque hice el curso de guardavidas. Ah. Sí, 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 hice el curso de guardavidas. ¿En los tiempos, digamos, o no? Lo quise, lo quise complementar. Claro. Pero me pasó lo mismo, empecé a agarrar fiebre. Claro, no podías las dos cosas. Era, el curso de guardavidas duraba 15 meses y estaba de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, como un colegio. Claro. Y después yo me iba al gimnasio. Llevo un momento que nada más, sí, lo dejé el gimnasio hasta 2019, octubre, y ahí volví a retomar, y ahí arranca mi carrera, por así decirlo, desde octubre de 2019. Y ahora, ¿qué edad tenés? 23. Estoy tratando de pensar en qué edad tenías en ese momento. Yo soy 2000, así que 2019 tenía 19, 2020 tengo 20, así. Fácil. Sí, 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 es más fácil, más fácil. La hacemos fácil.